En conferencia de prensa se dieron a conocer detalles de la séptima edición de la carrera Coatepec Pueblo Mágico. Giovanni Lima, integrante del grupo Calle 4, quien funge como comité organizador, comentó. Una de las novedades es implementar la categoría juvenil, que es de 15 a 17 años, para esta carrera. Ya que normalmente la carrera infantil abarca de los 4 años hasta los 14, y se deja fuera a los de 15, 16 y 17 años. Y sabemos que hay corredores a esa edad que ya son muy buenos, pero bueno, tendrían que participar en la carrera ya de adultos, de la categoría libre. Entonces esa es una de las novedades, que se abre esa categoría para brindarles esa oportunidad a los niños que corran con los de su edad. Un elemento de la carrera que ha tenido buen recibimiento entre los corredores es el reconocimiento de la ruta, de lo cual Lima García señaló. Nosotros vamos a anunciar en la página de la carrera Coatepec las fechas. Ahorita de momento no la tengo, pero bueno, son tres fines de semana previos al domingo 6 de agosto, que se hace ese reconocimiento de ruta. Nos reunimos afuera del Palacio Municipal, que es donde es la salida y meta. A las 7 de la mañana hacemos esos recorridos, todos los tres son en fin de semana, bueno, en domingo, para aprovechar la fecha y la hora exacta de la carrera. La carrera tiene como fecha domingo 6 de agosto, en distancias 5 y 10K, comenzando en punto de las 7.30. Los niños correrán 9 y media de la mañana. Cabe mencionar que el recorrido podría sufrir cambios por trabajos en la calle 5 de mayo de la ciudad de Coatepec, tema que el comité organizador tiene contemplado. Magno López, RTV, Más Deporte. Más Deporte.